Amigos, os voy a hablar de la ligadura. Hay dos tipos de ligadura, la de unión y la de expresión. La ligadura de unión es ese semicírculo o una línea curva que une notas del mismo nombre. La ligadura puede abarcar dos notas o más. Bien, cuando una nota del mismo nombre, repito, va ligada a otra, esto supone que al valor de la primera se le añade la segunda. Por lo tanto, esta nota, que es una blanca, dura dos tiempos. Como va ligada a una negra, se convierte en tres tiempos. Una negra ligada a una corchea, la corchea ya sabemos, que dura medio tiempo, pues esa negra se convierte en tiempo y medio. Aquí tenemos tres notas ligadas, una redonda, una blanca y una corchea. Por lo tanto, la redonda vale cuatro, la blanca dos y la corchea medio tiempo, pues la redonda se convierte en seis tiempos y medio. Y luego está la ligadura de expresión. La ligadura de expresión une notas diferentes, de diferente nombre. Entonces, esto es de carácter, de carácter expresivo. Esto quiere decir que todas estas notas es una frase. Y al acabar la ligadura de expresión, pues comenzaría otra frase. Esto se toca legato. Legato es un término italiano. Todos los términos expresivos en música están puestos en italiano. Bien, esto, ¿cómo se tocaría? Pues cada instrumento tiene su peculiaridad y sus características. En unos es más acusado que en otros el interpretar la ligadura de expresión. Pero, en fin, todos cuando llevan esta ligadura tienen que darle un carácter de ligado. Yo lo voy a tocar ahora con el violín. Lo voy a tocar ligado, como está escrito, y después lo voy a tocar sin ligadura. Es decir, con las notas sueltas. Para que comprobéis la diferencia que hay de tocar una frase ligada a tocarla con las notas sueltas. Como os he dicho, cada instrumento tiene sus características. En el violín, cuando hay una frase ligada, con el mismo movimiento de arco, se dan todas las notas hasta que acabe la ligadura. Y cuando la frase no está ligada, es decir, las notas están sueltas, pues se da un movimiento de arco para cada nota. Ahora lo voy a tocar las notas que habéis visto en la partitura, mi, la, mi, la, mi, sol, si, la, sol, la. Lo voy a tocar ligado y después suelto. Eso es ligado. Ahora, sin ligadura. Bueno, amigos, pues espero que esto haya quedado claro. Nos veremos en el siguiente tutorial. Un saludo.